Si usted disfruta del mundo del cine, este es el lugar correcto. Esto es Más que Cine. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de este programa que lleva todos los detalles de lo último que pasa en la pantalla grande. Vamos a conocer qué tenemos preparado para ustedes en esta edición. Descubre los detrás de cámaras de los estrenos Pacto Criminal. Y también Maze Runner, Prueba de Fuego. Le mostraremos una entrevista con el director de Hotel Transilvania II, Gendy Tartakovsky. Verán lo nuevo de Anne Hathaway y Robert De Niro. Y más de la historia real de Everest. Y vamos a arrancar el programa hablándoles de The Marchant, la nueva producción del director Ridley Scott, que cuenta sobre una cinta de ciencia ficción de un viaje a Marte donde un astronauta queda varado. Este astronauta es interpretado por Matt Damon. La cinta llega a cartelera en pocas semanas. Y hoy le presentamos más información de esta cinta, que por supuesto tendrá mucha acción. Mi equipo debería haber pensado que yo era muerto. ¡Legas! NASA pensado que yo era muerto. ¡Comandos, hay que ir! Pero estoy vivo. ¡Surricidad! ¡Suscríbete! 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 Estén pendientes ya que las próximas semanas tendremos mucha más información de The Martian y además una super promoción para que ustedes se ganen un reloj exclusivo de la marca que usa Matt Damon en la película. Y hablando de Matt Damon, estas son las primeras imágenes de los días de grabación de Bourne, la quinta entrega de la saga de este agente, donde Matt Damon como saben interpreta a Jason Bourne. Así que esperar esa producción para el 2016. Ahora cambiamos de tema y nos vamos con otra producción. Se trata de Pan. ¿Recuerdan esa historia de Peter Pan? Bueno, esta película que llega a los cines muy pronto nos narra una historia de lo que pasó antes de que Peter Pan y Capitán Garfio se hicieran enemigos. Esta cinta que es una precuela de Peter Pan, para llamarlo de alguna forma. Veamos este TV Spot. ¡Bienvenidos al país de Nunca Jamás! Si voy a confiar en ti, dime tu nombre. Soy James Garfio, al que hemos estado esperando. Estaba escrito que a tu regreso unirías a nuestro pueblo contra los piratas. Tráiganme al niño. ¡Estamos navegando ahora! ¡Debemos hallar a Peter! ¡Santo bacalao! Peter Pan. Próximamente solo en cines. Y ahora vamos a hablarles del estreno de Hotel Transilvania II. Yo tuve la oportunidad en Cancún de conversar con su director, Gendy Tartakovsky, que nos habló un poquito de esta secuela y qué podemos esperar de ella. Y esta entrevista llega gracias a BOD de Cable Onda. Bueno, y estamos nuevamente con el director de Hotel Transilvania II. ¡Hola, Gendy! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? Estamos de vuelta con una nueva historia, más colorosa y más divertida. ¿Cuál es el mayor desafío de hacer este sequel? Creo que es progresar la historia de una manera interesante. Para un sequel, siempre estás preocupado si la primera va a ser mejor, si la segunda va a ser mejor. Así que creo que queríamos llegar a una historia que fue comprobante, interesante y algo nuevo. Tienes que introducir algo nuevo, si no es lo mismo. Y tú traes la equipo de vuelta, ¿cuál es la diferencia entre todos los grupos grabados juntos y ellos separados? Bueno, juntos hay energía, siempre hay energía que ocurre. Porque cuando tienes tres o cuatro comediantes o actores juntos, empiezan a realmente alimentar de los demás y puedes sentir eso en la forma de leer las cosas. Y por este, no podemos hacerlo, pero porque tuvimos la experiencia de la primera, la primera, lo hizo más fácil porque sabíamos cómo funcionan y muchas veces cuando grabamos, yo hago las voces, como si es Drácula o Wayne the Werewolf o a alguien y ellos aún interactúan, así que aún tenemos esa energía. Pero todos son tan profesionales y increíbles comediantes. Entonces, si podemos ponerlo juntos en un par de cuentas, ¿qué trata este film? Es acerca de aceptación y familia. ¡Es genial! Ahora vamos a continuar, pero la próxima semana tendremos más información de esta cinta y además lo que nos dijo Selena Gómez sobre su personaje de Mavis en Hotel Transilvania 2. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo del cine. Estas son las noticias para esta semana. La saga de aventuras y acción encuadrada en un futuro distópico divergente acaba de cambiar al título de su final. Después de dividir la trama de Leal en dos películas, ahora conocemos el título del final, cambiado por Ascendiente, para el desenlace de la adaptación protagonizada por la actriz Shailene Woodley. Dentro del nuevo proyecto de la saga Transformers, parece que Paramount tiene previsto un futuro protagonizado principalmente por los robots en su combate entre Autobots y Decepticons, dejando un espacio mínimo a las interpretaciones con los humanos. Aún así, Michael Bay contará de nuevo con Megan Fox para la película, en compensación por su labor desarrollada en la saga Tortugas Ninja. El estreno de Transformers 5 está estipulado para el 5 de mayo del 2017. Y mientras esperamos la película de Batman vs. Superman y también Suicide Squad, Batman ejercerá también como nexo en una de las nuevas superproducciones del universo cinematográfico DC. Tal y como sucediera con la película Escuadrón Suicida, El Caballero Oscuro de Gotham estará presente dentro de Wonder Woman, Mujer Maravilla, película cuyo rodaje dará comienzo ya oficialmente en el mes de noviembre con Gal Gadot y con la cineasta Patty Jenkins encargada del proyecto. La carrera de Tom Cruise en el cine no deja atrás al género de la ciencia ficción, tal y como demuestra con su nuevo título, Luna Park, el cual llegará encuadrado en un apretadísimo calendario de rodaje con títulos como Al Filo del Mañana 2 o Jack Richard 2, pasando por la nueva película de la saga de Misión Imposible. El argumento de Luna Park gira en torno a un grupo de trabajadores de una empresa de explotación minera que deciden robar un transporte a la luna cargado de una carísima fuente de energía. Y el 5 de noviembre es el estreno de la nueva entrega de James Bond y ya la promoción se pone en marcha. Aquí los dejamos con un nuevo TV Spot de Spectre que llega a los cines el 5 de noviembre. Y ahora para terminar este primer segmento de Más que Cine vamos a hablarles del estreno de Everest, esa cinta basada en hechos reales que nos trae un elenco de primera que incluye a Josh Rowling, a Jake Gyllenhaal y también a Jason Clarke por mencionar algunos. Esta película cambió una semana su fecha de estreno para el 24 de septiembre. Y aquí les presentamos este interesante detrás de cámaras para conocer más sobre esta historia que ustedes verán en la pantalla grande. ¡Gracias! 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 La marca Náutica presentó en sus tiendas su colección Spring Summer 2015, reflejada con rayas e inspirada en las líneas geográficas horizontales de la latitud de las coordenadas. La colección reinterpreta el estilo náutico de una manera más gráfica. La gama de colores está basada en tonos marinos y blancos con fuertes acentos de colores brillantes. Es una colección actual y limpia que te da un look moderno y sofisticado. Busca en las tiendas náuticas donde encontrarás ropa para toda la familia, hombre, mujer y niños. Visítalos y sé parte del mundo de Náutica, que me viste el día de hoy. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta con Más Que Cine Y una película que nos trae nuevamente a Johnny Depp a la pantalla grande En un papel bastante normal Es Black Mass o en español Pacto Criminal Cinta basada en la historia de un gángster llamado Whitey Bulger Vamos a presentarles esta primera parte de este detrás de cámaras de Pacto Criminal I need to know everything you know about the Winter Hill Gang And specifically what you know about your former boss and now fugitive James Whitey Bulger What's that? This film interested me because of the dynamic between two brothers Billy Bulger who's the most powerful politician in the state of Massachusetts And Whitey Bulger considered to be the most vicious crime figure in the city That coupled with John Connolly a childhood friend and FBI agent Who allowed Whitey Bulger to run amok in the city of Boston Truth is often stranger than fiction John Connolly is rising up the ranks of the FBI And he's arrived back home in Southie And to bring down the Italian mafia What the? He needs Whitey Bulger I grew up with him in Southie Jimmy, his brother Billy And me And that is a bond that doesn't get broken Tell Jimmy I said hello and I'm back If Jimmy wants to get in touch, he'll find you, trust me Connolly Connolly Jimmy He wants Whitey to come on board as an FBI Top echelon criminal informant John, do you know what I do to rats? It ain't rat and Jimmy It's an alliance between me and the FBI No, no Between you and me And that's where things start to get very complicated Más adelante, más este detrás de cámaras Pero llegó el momento de conocer y recordar un poco De la trayectoria de este gran actor Que empezó en la televisión Esta es la vida de Johnny Depp Plan prepago todo incluido Que te da minutos y data al recargar Cámbiate a Diviselle John Christopher Depp III Mejor conocido como Johnny Depp Nació el 9 de junio de 1963 En Kentucky, Estados Unidos Depp comenzó su carrera de actuación Al aparecer en la película de terror A Nightmare on Elm Street Como Glenn En el año 1984 Una de las víctimas de Freddy Krueger Dos años después Tuvo un papel de reparto En el largometraje ganador del premio Oscar Platoon Dirigido por Oliver Stone Recibió algo de admiración Por su interpretación en la cinta juvenil Cry Baby Sin embargo La fama le llegó al personificar a Tom Hanson En la serie de televisión 21 Jump Street Convirtiéndose en un ídolo adolescente Mientras terminaba la última temporada de la serie Depp actuó en la película Edward Scissorhands Su primera colaboración con el director Tim Burton Que le valió su primera nominación al Globo de Oro Posteriormente protagonizó varias cintas de mediano éxito Como Benny and June La nominada Was It Eating Gilbert Grape Donnie Brasco Además se convirtió en el Lord de la Droga en Blow Uno de sus primeros éxitos taquilleros Fue la cinta Sleepy Hollow en 1999 Seguida de Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl En el año 2003 Y sus respectivas secuelas Que le han dado reconocimiento internacional Parte de sus colaboraciones más reconocidas Son las que ha hecho con el director Tim Burton Con el que ha participado en ocho películas Incluyendo Edward Scissorhands Ed Wood Charlie y la fábrica de chocolate Cantó en Sweeney Tooth Actuó como el sombrero loco En Alice en el País de las Maravillas En la introducción del libro Burton on Burton Un libro de entrevistas con el director El actor llamó a este un hermano, un amigo y un alma valiente Johnny Depp ha sabido manejar su carrera con los negocios Y hasta el 2004 Dirigió en el Sunset Strip Su propio local nocturno Llamado The Viper Room Tristemente conocido por la muerte en 1993 Del actor River Phoenix en las puertas del mismo Pero esto no impidió que siguiera su carrera cinematográfica Para el año 2009 Protagonizó la película del director Terry Gilliam The Imaginarium of Dr. Parnassus Y actuó junto a Angelina Jolie En la cinta de acción The Tourist Que no tuvo mucha aceptación Regresó a un estudio de grabación Para darle voz a una lagartija La voz protagonista en el 2011 De la película de animación Rango Obtuvo un papel en el año 2014 En la adaptación cinematográfica del musical Into the Woods Donde hacía de Lobo Feroz La película fue estrenada el día de Navidad de ese año Y también recibió algo de éxito Esta película la continuó con una cinta de ciencia ficción Llamada Transcendence Que no tuvo mucho éxito Al igual que su próxima película Mordecai en el 2015 Personaje literario creado por el escritor Creel Bonjifiolli Estas últimas cintas provocaron Que los críticos se cuestionaran El valor cinematográfico de Johnny Depp en el cine Pero eso está próximo a cambiar Ya que esta semana llega a los cines Con el papel de Whitley Bulger Uno de los criminales más importantes De la historia reciente de Estados Unidos En la película Black Max Plan prepago todo incluido Que te da minutos y data al recargar Cámbiate a Divisely Robert De Niro nos tiene acostumbrados En los últimos años a realizar muchas comedias En las próximas semanas nos trae una de esas Se trata de The Intern O Pasante de Moda Una película llena de humor Que comparte roles Con otra ganadora del Oscar Anne Hathaway Este es un nuevo TV Spot de esta cinta I'm gonna ask you one of our more telling questions For all of our interns Before you see yourself in 10 years When I'm 80 I notice my internship keeps busy Everybody loves him You started this business all by yourself You do inspire you So you're on Facebook, huh? Well, I joined about 10 minutes ago Well, I'm better late than never I'm Fiona, the house masseuse How's that, Ben? Well, it's good Here you go You're not as old as I thought you were Pasante de Moda Próximamente solo en cines Hacemos una pausa Pero al regresar les mostramos Detrás de cámaras de Maze Runner The Scorch Trials O en español Prueba de Fuego Y como si fuera poco Les hablaremos también De Black Mask Pacto Criminal La nueva película de Johnny Depp Que también hace su estreno esta semana Bienvenido al Todo Incluido Digicel Cámbiate a Digicel Y recibe todo lo que necesitas Con tu plan prepago Todo Incluido Digicel Con tan solo una recarga De 3 balboas Recibes 50 minutos Para hablar a todas las redes Y llamadas internacionales incluidas Data gratis en las noches Y 800 megabytes de data Para que navegues todo lo que quieras Aprovecha este décimo Cámbiate ya Y vive relax como el gato Con el plan prepago Todo Incluido Digicel Cámbiate a Digicel Y estamos ya en la parte final De Más Que Cine Y ahora continuamos Con nuestra cobertura De Pacto Criminal La nueva cinta de Johnny Depp Que llega a los cines esta semana The idea was Not really To give them Too much information But to use them They would get tipped off From the FBI On who was ratting And ultimately Because of John Conley Why do you sins To the top Crime figure In the city of Boston In the beginning Jim was a small town play It really only mattered In Southie And the next thing you know He's a goddamn kingpin You know why? Because the FBI Let it happen People around him Were so afraid of him He could kill people Without thinking twice About it WMG The FBI Starts receiving payoffs And these guys Start engaging In all kinds of activities With Bulger They were so enamored By this personality They started to overlook All these things That were happening They were getting Their piece of the American dream And protecting each other For as long as they could The devil is alive Is that a new suit? It's flashy I know I see you got A nice new gold watch There too You changing John? It's Jimmy Bulger That's changing you Like it or not Mary Ann You married a street kid And the streets taught me That you give And you get loyalty From your friends And loyalty means A lot to me It feels like A personal story About Boston And two brothers And the opposite directions That two people Can go in Your brother Is waiting In some very dark waters Jimmy's business Is Jimmy's business Is sure as hell Ain't nothing behind You had The most dangerous Criminal operating At the same time His brother Was the most powerful Politician In the same city We all need friends Even Jimmy Even you This is about Old ties Tradition Loyalty Honor The biggest scandal In the history Of the FBI You point the finger At me Should I be Black Mass Pacto criminal Hizo su estreno Oficial En el Festival Internacional De Cine De Venecia Recibiendo Excelente crítica Y en su elenco Contamos también Con las actuaciones De Benedict Cumberbatch Y también De Kevin Bacon Pero ahora Para terminar El programa Les tendremos Más detrás De cámaras De Maze Runner Discourse Trials Esa secuela De esta increíble Película Basada en un Popular libro Que tiene fanáticos En todo el mundo Esto es Maze Runner Prueba de fuego Action The second Maze Runner Leaves off Boom Scores Trials Starts I love working With Wes Because he gets Really excited When he's Explaining things He'll basically Just kind of Act out The whole Scene Not even just Your part But the whole Thing I do think He's a genius I do genuinely Think that his Mind works On a different Level to all of us Then he explains Everything to you In a lot of detail That tells me That he's excited To do this And he wants The best out of us And so I want to Give him my best He comes up With drawings And animations And stuff Of what things Are going to look Like when we're Looking at them It's good to have People that you Care about Around you You know So we're going To continue That tradition And hope That it shows On film Essentially I think it does He has fun When he makes A film He has an awful Lot of stress To involve And he just Doesn't really show it We're going to Blow some buildings up One Two Three A lot of really cool characters This time So it should be Really colorful And fun We'll see who survives Essentially Well, ya lo saben Hay muchos fanáticos Y pendientes A esta superproducción Que llega a los cines Esta semana Con esto terminamos La edición de hoy De Más Que Cine Espero que la hayan disfrutado Recuerden visitarnos Diariamente En nuestras redes sociales En Facebook Y en Instagram Buscándonos Bajo Arroba Más Que Cine TV Allí van a tener Información Y también podrán Participar Por las promociones Para ir a los pre-trenos De las películas Del momento Yo soy Alex Medela De Ciudad de Panamá Y esto fue Más Que Cine